¡Suscríbete al canal! La que yo un día tomé, me tiene mal ya lo sé, pero lo tengo que hacer Y sé que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intentes Para mis compas de la mesa Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú Claro que sí compadre, solo quiero que me traten con respeto Y eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que haces o recibes, no me busquen o se van a sorprender Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo detiro la fusión que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven Así es que se canta, hijueputa El Mijin, el Mijin de las mezclas Walter Mijin Quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje No es la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del barco yo las sigo viendo Porque como un loco las sigo queriendo Las sigo queriendo Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Me dices eso y otras tantas bendecadas Por darte gusto como un tonto me humillabas Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Nadie me sobrabas tú La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy Y sé que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde niño me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Para mis compadres de la mesa Cántalo Sebastián Ayala Claro que sí compadre La unidad es algo que yo les presumo Y tengo bien claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque aquí ya no me ven Si supieran que aunque te traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven El Mim El Mim de las mezclas Walter Mix